Aquí a comenzar el día Vamos a vivo para el mundo Tengo que quitar esta onda Ok, eso No me hago eso. Hola, hola, hola. Vamos a comer mierda. Hay que venir que a ver que leemos. ¿Qué? Dime la testa. ¿Por qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Mi amor. Quiero besar a Rosita que tienes en el pecho con mi mierda. Puta, no hay gente despierta hasta ahora. Bueno, nosotros, jodiendo aquí. Y es buena hora, gente. Si es que vos estás en vivo para el mundo con todos los poderes de la pupusa. ¿Dónde está esa mierda? La parte desconectable. Cortar la corriente ahí, vos. Dame dos de las grandes. No, vamos a cortar los demás, vos. Si no podemos cortar ni eso, vos. ¿Qué es ese que está ahí, vos? Pues sí, ese ahí, vos. Es que este viejito hijo de su puta madre, vos. ¿Cómo nos va a mandar para acá y no va a venir, vos? Un viejo. Dan ganas de matar ese cabecepillo. Hello, no hay nadie en vivo. Ah, digo, despierto. No. Se estragó la transmisión. Iba en reversa, man. Se quedó en primera y murió en... Es que esto es más de un paso más de dos, ni nada. El medio está como pegando a hacer unos huevos en la mañana, vos. Ajá. Tots. Como pegadas en vergas en la esquina de longuita delga, chiquita, cuando estás despertándote, wey. Hasta la vista, baby. Mira, me ha reportado enfermo today. Adiós.